Buenas, buenas. Beneficio primario y secundario de la enfermedad. El beneficio de la enfermedad designa, esto está de la planche pontalis, diccionario de psicoanálisis. El beneficio de la enfermedad designa de un modo general toda satisfacción directa o indirecta que un sujeto tiene de su enfermedad. El beneficio primario es el que entra en consideración en la motivación misma de una neurosis, satisfacción hallada en el síntoma, huida de la enfermedad, modificación favorable de las relaciones con el ambiente. Todo lo que le resulta de, podríamos decir, de solución para una situación reprimida para poder de alguna manera generar una disminución de esa tensión. Ya de hecho, ¿no? Pero el beneficio secundario, justamente que es lo que más mencionamos los psicoanalistas, es mucho más importante. ¿Por qué? Todo esto que estamos hablando se da a nivel inconsciente, obviamente. Entonces, una persona, cuando uno lo habla, dice, siente, percibe, se le comunica fuera del análisis, dice, no, obviamente no, no lo hago por eso. El beneficio secundario podría distinguirse del anterior por su aparición con posterioridad, ya está establecido el síntoma, eso de la posterioridad uno no lo percibe, porque no va evaluando a ver cuándo empieza a actuar inconscientemente, muy sutilmente en esto. Pero bueno, sí, en la teoría es con posterioridad, como ganancia suplementaria, o utilización por el sujeto de una enfermedad ya constituida. Su carácter extrínseco en relación con el determinismo inicial de la enfermedad y con el sentido de los síntomas. El hecho de que se trata de satisfacciones narcisistas, o ligadas a la autoconservación, más que a la satisfacción directamente divinales. Y acá marco algunas cosas que, para hacerlo bien breve, el proceso neurótico responde al principio del placer, y tiende a obtener un beneficio económico, una disminución de la tensión. Este beneficio se evidencia por la resistencia del sujeto a la cura. Resistencia que se opone al deseo consciente de curarse. O sea, mientras en la conciencia dice la persona, yo vengo a curarme, yo estoy viniendo, yo pago, yo hago este tratamiento con fines de curarme. Inconscientemente existen un conjunto, un montón, una cantidad de mecanismos que inconscientemente se oponen. Son los mecanismos de las resistencias, de las defensas, de la censura, de que no se pueda tratar de que no se toque eso que está reprimido. Mientras, por un lado, hace fuerza por salir, nosotros mismos tratamos de hacer fuerza para que no salga. Acá dice, el beneficio primario, el de la existencia de la enfermedad, ya de por sí que libera esas tensiones, va ligado al propio determinismo de los síntomas. Es la forma que se da el surgimiento de ese síntoma. En él distingue Freud dos partes. La parte interna del beneficio primario, con la que consiste en la reducción de la tensión que procura el síntoma en sí, ya de por sí procura esa liberación de la tensión. Este, por doloroso que sea, tiene por finalidad evitar al sujeto conflictos a veces más penosos. Es el mecanismo llamado de la huida de la enfermedad. O sea, en otras palabras, lo que pasa es que, o sea, la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Y cuál es el eslabón más débil? Inconscientemente que se manifieste en el síntoma, en el cuerpo que habla, con dolores, somatizaciones, contracturas, pruxismo, fibromialgia, ¿no? En algo se manifiesta ese síntoma. Inconscientemente es un acuerdo que llega esa necesidad de que la tensión se afloje y es por el lado del cuerpo. O sea, todo lo que se acerque lo menos posible a la conciencia, a la razón, a las palabras. Hacemos un círculo de funcionamientos para poder seguir en esa rosca. Y así funcionamos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender que de un día al otro cambiemos nuestro funcionamiento? Y bueno, entonces ahora sí podemos ponernos en palabras y ya rápidamente empezamos a curar. Lleva mucho más tiempo el psicoanálisis que cualquier otra disciplina, terapia, tratamiento, etc. Acá pone un ejemplo que está bueno. Yo más que nada, ahí dice, por ejemplo, acá dice, el ejemplo de mi accidente escapular. Esto digo porque hay dos o tres cosas que no quiero dejarlas de decir. O sea, por eso estoy haciendo este video. Número uno, yo en un momento en que la relación afectiva con la que era en ese momento mi pareja estaba media distante, me caí y casi me mato con el cráneo en la vía pública, me caí de la bicicleta, para, y entonces uno dice, pero ¿y cómo podés llegar a esa locura? Porque eso lo hace uno inconscientemente. Pero como yo ya estaba en el psicoanálisis, no puedo ser mi analista, pero hay cosas que uno los va, yo no creo en el autoanálisis directamente, pero uno los va analizando a lo largo del tiempo y van surgiendo cosas que van conectando y siendo psicoanalista y trabajando con el psicoanálisis permanentemente, desde antes de ser estudiante de psicología, obviamente antes de ser psicoanalista. Desde toda mi vida estuvo presente en la novela familiar estos elementos psicoanalíticos, estos elementos inconscientes, ¿no? De que uno se cae buscando ese beneficio secundario, el beneficio secundario de que al menos por esta vía la pareja me iba a tener que cuidar porque estaba, que no me podía mover de la fractura, etcétera, etcétera. ¿A dónde llega, no, uno? Bueno, escuchemos acá. Lo que dice, bueno, lo que dice este diccionario de los asuntos de Freud, en la Planche Pontalis. Dice, la parte externa del beneficio primario estaría ligada a las modificaciones que el síntoma aporta en las relaciones interpersonales del sujeto. Así, pongo pausa. Y dice, una mujer oprimida por su marido puede conseguir, gracias a la neurosis, mayor ternura y atención, al mismo tiempo que se venga de los malos tratos recibidos. Después hay un montón de cosas acá que los voy a dejar de lado. Simplemente agarro esta última parte que está polémica. La misma observación podría aplicarse a aquellos tratamientos psicoanalíticos en los cuales se recurre al concepto de beneficio secundario para explicar el hecho de que el paciente parece hallar más satisfacción en el mantenimiento de una situación transferencial que en la curación. Esto es un tema polémico porque uno está, de acuerdo a cómo venía leyendo lo que viene planteando, uno asocia el síntoma y la dificultad para que ese síntoma arribara a la causa de ese síntoma. Pero acá plantea otra cosa. O sea, digo porque cambia bastante de tema. Porque a lo que voy es, cuando uno habla del beneficio secundario para explicar el hecho de que el paciente parece hallar más satisfacción en el mantenimiento de una situación transferencial que en la curación, lo que está hablando es, es un tema, por lo menos desde mi lectura que hago ahí, tiene más que ver con, obviamente, primero que nada, tenemos que saber de qué estamos hablando, cuando hablamos, yo tengo colgados ahí varios videos al respecto de qué se trata la transferencia, pero tiene que ver con la reedición de un vínculo, o sea, de una situación donde hay afectos en juego, y en definitiva tiene que ver con ese lugar en el que nos ponen los pacientes en el encuentro analítico. O sea, tiene que ver con esa reedición de un vínculo que ha sido un imago, término de Carl Gustav Jung, y que lo reedita. En general lo que pasa, y es como lo que llamamos desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, y que pasa en el sueño ni hablar, son dos mecanismos que en general funcionan medio al unísono, que tiene que ver con la condensación y el desplazamiento, a ese sujeto desplaza ese vínculo, que a veces son vínculos patológicos, y uno dice, ¿por qué me trata mal? Ese trato mal no viene dirigido a mí. Es fundamental. Y a veces pasa exactamente lo que acá plantea, es que lejos de estar en la situación de la curación, se establece un vínculo que muchas veces hablábamos durante la formación, en el transcurso de la facultad, cuando estábamos formándonos como psicólogos, hablábamos de esas dependencias y esas adicciones que se pueden entablar con el profesional. Pero voy a redondear fundamental, lo que quiero plantear es que muchas veces en distintos tipos de cuadros clínicos, y yo estoy esto mandándolo más que nada incluyendo no solo las neurosis, sino ya vengo planteando por qué lo planteo tanto de estas cuestiones que son de las neurosis a los trastornos límites de la personalidad, donde obviamente hablando de espectro, de los trastornos límites de la personalidad, espectro border, espectro fronterizo, tenemos funcionamientos que son muy neuróticos, pero yo cuestiono la base de la teoría que habla, eso ya lo vengo planteando, de que la estructura de por sí es psicótica. Si es neurótica, aparece la obsesión, aparecen los rasgos obsesivos, aparecen los rasgos compulsivos, aparecen las fobias, aparecen los cuadros de ansiedad, aparecen los cuadros asociados a los fenómenos transferenciales, aparecen los beneficios secundarios típicos de la neurosis. Lo que quiero decir es, esto no lo voy a plantear acá, obviamente, pero es un poco, estoy tirando abajo, como lo viene haciendo algún otro psicoanalista, ese compartimento estanco de que los trastornos límites están por fuera y no tienen nada que ver con la psicosis, ni con la neurosis, cuestiones que se plantean muchas veces como una cosa aparte. Y lo que quiero plantear, en resumen, respecto a esto último, que estoy hablando de los trastornos límites y de la neurosis y el beneficio secundario, junto a todo esto para decir que muchas veces hay que tener en cuenta que muchas personas en grupos de terapias grupales o de grupos donde hay un líder que los aglutina y que además tira líneas de ayuda, pasa que muchos de los integrantes del grupo van a procurar ese beneficio secundario al grupo. Entonces, van lejos de ayudar. Lo que quiero decir es, a ver si soy claro, llega una epilepsia, pero es neurótica por la histeria, un cuadro histérico con epilepsia, los médicos antes, esto cuando empieza a detectarse esto, en la era de la edad media, se iban a atender la epilepsia verdadera. Y los médicos jóvenes decían, pero esto son unas ratas, mirá cómo la dejan a la pobre mujer. Porque la mujer con los médicos iba a estar con una peor epilepsia epilepsia que sin nadie. Entonces, escucho muchas veces que las personas de los grupos de trastornos límites terminan acostándose muy tarde porque tienen que cuidar a la otra persona. Pero ojo, con esto aclaré bastante. Espero. Un saludo.